Pizza vegetariana de alcachofas Pizza vegetariana de alcachofas con los nuevos cuartos de alcachofa al vapor Empezamos precalentando el horno a 220 grados Extendemos la salsa de tomate sobre la masa Ponemos champiñón laminado, aceitunas negras cortadas Cuartos de alcachofa al vapor cinara Mozzarella cortada en láminas gruesas, hojas de albahaca fresca y sal al gusto La introducimos en el horno durante 10 minutos ¡Y listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!